Hola, ¿qué tal? Yo soy Bambi, soy nutrióloga, especialista en trastornos de la conducta alimentaria y también soy sobreviviente de trastornos de la conducta alimentaria y el día de hoy te quiero hablar de un tema muy delicado y son las consecuencias de la anorexia. La anorexia pues es una enfermedad que se caracteriza porque la persona que la padece va a tener una obsesión por mantener un peso bajo, por mantenerse delgada o delgado y por cada vez recortar su ingesta calórica para obtener ese objetivo. En ocasiones además se acompaña de ciertos métodos compensatorios como hacer ejercicio en exceso, tomar laxantes o diuréticos, etc. y entonces allí se llama anorexia purgativa. Esta anorexia es una enfermedad que por supuesto va a dejar secuelas, que es de lo que trata este video. Algo a destacar es que esta enfermedad es muy incoherente en el sentido de que la mayoría de las personas que caen en esta enfermedad tienen en mente el ser perfectas, el ser bonitas. Son personas que son muy perfeccionistas, por lo tanto, pues van a crear un ideal de sí mismas y curiosamente las consecuencias de esta enfermedad están completamente en contra de obtener belleza física. Por ejemplo, esta enfermedad tiene como principal consecuencia la desnutrición y por tanto la anemia. La anemia se da precisamente porque hay una falta de nutrientes en el cuerpo y esto además de traer mareos, también va a traer confusión, también va a traer pérdida de memoria y en muchas ocasiones también va a traer pérdida de cabello, la piel va a estar seca, las uñas van a estar quebradizas. A esto es a lo que me refería de la incongruencia, porque la anemia tiene por consecuencia pues que en realidad no llegues a tener cierta belleza física que se da precisamente con estar sano, con alimentarse bien, sino con todo lo contrario. Y esto precisamente porque hay una falta de proteína que es lo que compone precisamente el cabello, las uñas, la piel y también además de la proteína hace muchas veces falta ciertos minerales, grasas que son muy importantes a pesar de que obviamente estas personas limitan su consumo de grasas por miedo. En muchas ocasiones hace falta biotina, vitaminas del complejo B, vitamina H y eso va a ocasionar que el aspecto físico no sea el mejor. Y bueno, como ya les mencionaba, no solamente es esto en el aspecto físico, sino que la anemia también va a traer mareos, confusión, muchas veces desmayos, pérdida de memoria, etc. Y vamos a estar más irritables. También muchas personas presentan cianosis. La cianosis es una coloración azulosa en las extremidades. Generalmente estas personas tienen las manos y los pies fríos y también los tienen azulados. Esto es debido a que hay falta de oxígeno en la sangre, por eso es que se torna así. También en muchas ocasiones ocurre que hay vellitos aquí en la parte de la cara, en los cachetitos, en la espalda. De hecho, les voy a enseñar una imagen a este vellito muy ligerito, muy suavecito, se le llama lanugo. Y este es un método de defensa que el cuerpo ocupa para cubrir al mismo cuerpo del frío. Al no comer lo suficiente, no van a tener suficientes calorías, por lo tanto energía y por lo tanto su cuerpo no va a tener el calor óptimo siquiera. Estas personas también pueden llegar a tener ciertas arritmias cardíacas. Intentivamente no se están obteniendo los nutrientes y hay ciertos nutrientes que protegen la salud del corazón, como la tiamina, el magnesio, el potasio, el selenio. Y generalmente pues estas personas al tener una alimentación tan limitada no van a tener estos minerales en proporciones óptimas, por lo tanto también van a tener problemas de taquicardia, de bradicardias, arritmias cardíacas en general. Y al tener una desnutrición proteica también van a tener una pérdida de masa muscular. Y recordemos que precisamente el corazón es un músculo, por lo tanto también se va a ver afectado por esta pérdida de masa muscular. Generalmente estas personas también van a mantener una presión arterial muy bajita, por lo tanto muchas veces se van a levantar y se van a marear. A esto se le llama hipotensión ortostática. Muchas veces estas personas no van a poderse ver delgadas, que es una consecuencia que es muy preocupante y es precisamente que dejan de ver su cuerpo como realmente está. Tienen como cierta dismorfia corporal, por lo tanto ellos se van a ver, y es parte de las consecuencias de esta enfermedad, con un peso que no existe. Generalmente, obviamente van a verse con un peso mayor cuando se ven ante el espejo, lo cual va a agravar esta obsesión que tienen para bajar de peso. Y esto va a tener como consecuencia además, no solamente esta consecuencia psicológica per se, sino que continúen y continúan bajando sus calorías, comiendo lo menos posible. Y nosotros, pues evidentemente los vamos a ver con caquexia, que es cuando ves a la persona muy débil, la ves ya muy delgada, le ves la falta de músculo, de musculatura, la debilidad en su cuerpo. Nos vemos ya muy frágiles y con cierto deterioro orgánico, pero pues ellos no lo ven así. Entonces van a seguir queriendo bajar de peso y esa es una consecuencia muy grave. También ocurre la menorrea. La menorrea es cuando hay una pérdida en el periodo, cuando no les baja a las mujeres. Y bueno, básicamente esto es como una protesta del cuerpo. Cuando tú no tienes suficientes calorías, suficiente energía, el cuerpo no puede funcionar de manera habitual. Y lo primero que va a querer cortar es la reproducción. Porque si no puede mantenerse a sí mismo, obviamente no va a poder dar vida, no va a poder mantener a otro ser. Por lo tanto, empieza la menorrea. Tienes falta de periodo, con lo cual también vas a tener una falta de ovulación. No vas a poder embarazarte. Se menciona en cierta bibliografía que esto puede ser crónico, que a la larga puede llegar a tener esterilidad una persona que tiene anorexia, porque precisamente tiene menorreas muy, muy largas. Pueden durar años, años sin tener regla. También estas personas al tener desnutrición y muchas veces anemia, van a tener su sistema inmune deprimido. Y esto las hace propensas a ciertas infecciones, a ciertos virus, con lo cual son personas que están más en riesgo de padecer enfermedades. Por ejemplo, en el caso de COVID, muchas personas que tenían anorexia fueron personas que lamentablemente perecieron, ya que precisamente no tenían las defensas muy altas y además no tenían los nutrientes necesarios para seguir combatiendo la enfermedad. Entonces, pues sí, realmente son personas con riesgos de infecciones, ya que su sistema inmune está muy comprometido. También al tener muy poquitos alimentos en el estómago, esto también va a llevar a estreñimiento. Generalmente tienen un estreñimiento crónico, porque pues realmente tienen muy poco alimento que digerir, con lo cual pues pueden pasar mucho, mucho tiempo sin ir al baño. Y a la larga también les puede traer consecuencias, incluso se asocia con cáncer de colon. Entonces, pues esto es a largo plazo, pero es una realidad que puede ocasionar también. La densidad ósea, la densidad de los huesos, se ve disminuida. Esta densidad mineral, pues precisamente al no estar nutridas, estas personas con calcio, por ejemplo, pues tienen huesos muy débiles. Además, al tener cambios hormonales, al tener amenorrea, no tienen suficientes estrógenos. Y precisamente los estrógenos más el calcio, nos van a ayudar a que no tengamos ciertos problemas en los huesos, como es la osteopenia y la osteoporosis. Muchas de estas personas, pues no llegan a los 20 años y sin embargo ya tienen osteoporosis. Fracturas en ciertos huesos, fracturas de cadera, cuando se caen, por ejemplo, debido precisamente a que la densidad mineral ósea está muy debilitada. También existe una falta de reflejos. Cuando van al médico y se les hacen pruebas, son personas que suelen tener falta de reflejos. Al no tener suficientes vitaminas del complejo B, también muchas veces tienen falta de coordinación. Incluso pueden tener falta de sensibilidad en los pies y cosas por el estilo empiezan como que a perder muchísima movilidad por lo mismo. Y también esto puede afectar a la larga su memoria. Pueden llegar a tener Alzheimer con más frecuencia que otro grupo de personas que pues tienen una mejor alimentación. Y dependiendo de en qué momento se da la enfermedad, pero lastimosamente se suele dar en la adolescencia, estas personas también tienden a un retraso en el crecimiento. También pueden tener hipotermia, que es una caída drástica en la temperatura corporal. De pronto llegan a tener mucho frío. Y de estar en un ambiente frío, incluso pueden desvivir a causa de hipotermia. Y esto precisamente porque hay falta de energía en su cuerpo. Y las consecuencias psicológicas. Estas personas suelen tener ansiedad, depresión. Y también a la larga, una persona, aunque se recupere de anorexia, siempre va a tener un trastorno, aunque ya sea una persona que sea funcional, que haya logrado tener una relación sana con la comida. De todas maneras, tiene ciertos trastornos, ciertos pensamientos intrusivos que otra persona que nunca tuvo este tipo de enfermedades va a conocer. Entonces, es algo que sí marca a largo plazo. Es una enfermedad que sí puede llegar a desvivir a la persona. Porque hagan de cuenta que nosotros, pues, en un principio, cuando estamos normal, comiendo bien, tenemos pues todos los nutrientes. Nuestro cuerpo está nutriéndose constantemente para que crezca, para que las células del cabello, de la piel, se regeneren, para poder cumplir con todas sus funciones orgánicas y demás. Cuando tú empiezas a cortar el alimento, el cuerpo humano necesita obtener energía de algún lugar. Entonces, empieza a comerse a sí mismo. Literalmente, empieza con la grasita y entonces estas personas bajan de peso, tienen menos grasa corporal y se les nota, pero de pronto ya no es suficiente. Estas personas tienen una constante obsesión, por lo tanto, van a empezar a comerse la proteína del cuerpo. Es decir, los músculos van a empezar a perder masa muscular e incluso después de eso pueden llegar a comerse su mismo cuerpo, por así decirlo, y de manera coloquial, se empieza a consumir a sí mismo. Empiezan a agarrar tejido orgánico, es decir, a comer sus órganos con la intención de generar energía. Por lo tanto, estas personas empiezan a tener problemas renales, problemas del corazón. Empiezan a existir lo que llamamos inanición, que el cuerpo, pues, en pro de seguir sobreviviendo, digamos que se consume a sí mismo. Y esto lleva a largo plazo a que la persona, pues, no esté en este plano, saben, que perezca. También estas personas suelen tener muchos conflictos gastrointestinales, muchas de las, de los alimentos ya no los pueden digerir, por lo mismo de que no los consumen, y también psicosomáticamente no los quieren en su cuerpo, por lo tanto, suelen ser intolerantes a varios alimentos a la larga, lo cual también va a dificultar, pues, una buena nutrición a largo plazo. Además, suelen mantener una sensación prolongada de plenitud abdominal, siempre se sienten llenas o llenos, esto de manera psicosomática, lo cual toda su vida va a tener como que ciertas consecuencias psicosomáticas y además van a complicar la realimentación. Y bueno, estas son algunas de las consecuencias, cada persona puede desarrollar consecuencias distintas, pero definitivamente todas son preocupantes. Si tú tienes o alguno de tus familiares tiene anorexia y quieres obtener información acerca de cómo puedes ayudar a esta persona o cómo puedes recuperarte, puedes escribirme a mi Instagram, estoy como Bambi y Conan, y bueno, pues, espero que esta información te ayude para, de alguna manera, pues, dejar este tipo de trastornos, buscar ayuda y si eres una persona que conoce a una persona que tiene anorexia, por favor, brinda la información, brinda el apoyo para que puedas salir de esto. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en un siguiente video. Bye.